¡Suscríbete al canal! Especialmente las flava que desarrollan en primavera, esas trampas tan vigorosas, también son historia. Así que en esta época del año, entrado ya el verano, toca renovación de hojas. La sardacenia leucófila ya están despidiendo las hojas de primavera, las guiruchas, y por contra están empezando a desarrollar los filoides, esas hojas no carnívoras que vamos a ver durante prácticamente todo el verano, hasta finales de él, en el momento en que empezarán a sacar las trampas más vigorosas. Además, la sardacenia flava e híbridos empiezan ya a tener esas manchas de color marrón, esas manchas de néctar seco, y también, por supuesto, empieza el decaimiento de esta especie y de sus híbridos. Pues esto es un proceso normal, recordad que la sardacenia flava es una de las más primerizas, y por ende, durante el verano ya empieza a decaer. Luego, a finales de verano, va a pegar un pequeño repunte, con trampas más pequeñas, pero igualmente no va a volver a ser lo que era o lo que es en primavera. Pero bueno, no todo son malas noticias, porque los híbridos de sardacenia leucófila están espectaculares, y en este momento es cuando empezarán a formar auténticas trampas, trampas muy vigorosas y muy coloridas. Pero hoy no va de sardacenia flava ni de sardacenia leucófila, hoy va de sardacenia purpúrea, y es que tengo alguna sardacenia purpúrea que a lo largo de esta semana he ido arreglando, pero todavía me quedan unas cuantas, así que hoy he decidido grabarlo en vídeo. Vamos a ver la sardacenia purpúrea y cómo las arreglamos, porque tiene muchísimas hojas secas todavía del año pasado. Bueno chicos, este es el jantar que tenemos que arreglar, porque fijaros, todavía tiene un montón de hojas del año pasado. Y bueno, por supuesto, todavía conserva los restos florales. Por cierto, fijaros en esto, vaya zapatillas más bonitas de diseño, con ventilación en la parte delantera. Todavía no me habéis dicho nada, es una nueva marca que han sacado, con estos moteados de aquí. Bonita, bonita, ¿eh? Vale chicos, pues aquí está la sardacenia purpúrea, es una sardacenia purpúrea, subespecie purpúrea, nada de venosas, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, por supuesto, quitando las hojas antiguas del año pasado, que son las inferiores, todo esto de aquí. Bueno, lo principal es tirar de las hojas, ¿vale? Nada de cortarlas. El corte de las hojas hace que, por ejemplo, si cortamos por esta parte de aquí, imagina que hemos cortado esto. Vale, todo esto de aquí se queda en la planta, y lo que hace es pudrir absolutamente, pudrirse aquí. Y claro, deja esta parte de aquí, que se puede producir un depósito de sustrato, con lo cual los posibles hongos patógenos podrían prosperar con la elevada humedad y temperatura del verano. Por lo tanto, siempre es mejor quitarlo todo. Voy a dejarla bastante pelada. Este año ha sacado un montón de hojas, fijaros como incluso me atrevería a decir que se ha dividido. La verdad es que me encanta este ejemplar, es una pasada. Lo tengo aproximadamente desde hace 3-4 años. Lo compré en un viaje, compré unas cuantas, purpúrea, purpúrea. Y sí, ya era unos 4 años. Y bueno, desde ese momento no ha parado de crecer aquí. Diría yo que es de las pocas que le cuesta bastante hibernar. Ya sabéis que muchas purpúrea, purpúrea en la naturaleza, en la costa este de los Estados Unidos, no llegan a hibernar tampoco en la naturaleza. Luego hay algunos híbridos que se han ido formando en cultivo que sí. Que aunque tienen las características muy similares a la saracenia purpúrea, se diferencian en que sí hibernan. De hecho, pierden todas las hojas. Y bueno chicos, yo diría que prácticamente está todo esto de aquí listo. Y ahora voy a hacer una cosa, porque fijaros, no sé si lo veis. Vale, hay bastante... necesitaríamos algo para proteger el sustrato de la erosión. Así que... Con esta grava de aquí, ¿veis? Que estaba volcánica... Directamente... Abajo. Esta saracenia la enseñé hace un tiempo ya en un vídeo, pero es que ha crecido muchísimo desde ese momento. Aunque no lo parezca en cámara. Y así está. Perfecta y sigue perfecta. Esta hoja la quitaríais... No. Y bueno, sigue sacando, ¿eh? Fijaros esto de aquí. Nuevas hojas. Muy bonita. Y fijaros la cantidad de hojas que hemos quitado. Hojas secas del año pasado. Eso lo debería haber hecho ya hace tiempo, pero como la purpúrea es una planta que aguanta y es muy resistente, pues no pasa nada. Con las otras sí es mejor hacerlo antes. Y si me preguntáis si tienes muchas más purpúreas, pues sí. Fijaros. Purpúrea. ¡Pam! ¡Purpúrea! Y además está muy, muy grande. Y muchas más. ¡Pam! ¡Purpúrea! Y todas adultas, ¿eh? Fijaros los macetacos de saracenia purpúrea. Esta es del año pasado también. Fijaros, se ve muy bien cuándo son del año pasado porque las trampas son totalmente rojas. Este color lo adquieren a finales de verano. Así que también la quito de abajo. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Me despido de todos vosotros con esta saracenia aquí. Mirad, fijaros qué bonita está ahora. Y bueno, voy a buscarle un novio o una novia a esta saracenia mientras vosotros veis este vídeo. Nos vemos en uno próximo. ¡Adiós! Y bueno, chicos, no sé si os habéis fijado, pero durante este vídeo no he utilizado la Sony Alpha 5000, sino que he utilizado la GoPro Hero Black 5. Y además he grabado en calidad 2,7K a 60 frames por segundo. Como veis, se ve muy bien.